Buenos días con todos. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a trabajar el tema de exponente de exponente. Leí el exponente de exponente. Sí, leí el exponente donde vamos a ver exponente de exponente y también vamos a ver potencia de potencia. Aparentemente, aparentemente son lo mismo, pero no son igual. Tienen su forma de trabajar, sus métodos de trabajar. ¿Y cómo se trabaja esto? Cuando hablamos de potencia de potencia, vamos a encontrar entre los exponentes un paréntesis. En cambio, cuando hablamos exponente de exponente, no va a haber paréntesis. Simplemente trabajaremos la potencia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a que tú diferencias? Cada vez que tú veas un exponente y un exponente y en el medio hay un paréntesis, estos exponentes se multiplican. ¿Ya? Recuerda. Recuerda. Estos exponentes se van a multiplicar. En cambio, cuando no hay, no hay ningún tipo de signo, no hay nada, solamente está hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿qué va a decirte? Que vas a trabajar potencias. ¿Ya? Vas a trabajar potencias. Entonces, vamos a ver en qué se refiere el desarrollo de nuestro tema. ¿Ya? Veamos. Me voy a enfocar en esta partecita. Exponente de exponente. Me voy a enfocar aquí. ¿Y por qué me voy a enfocar acá? Porque es la parte, entre comillas, que más se confunde. Cuando trabajamos potencia de potencia, ahí es más sencillo porque multiplicamos exponentes. Pero, cuando trabajamos exponentes de exponentes, así, hacia arriba, aquí siempre tienen problemas. ¿Qué es lo que van a hacer en este caso? Observen. Vamos a ver aquí. Observa, mira. Tenemos aquí la base que es B. La base B. Tenemos exponente M. Y esta M está elevada a la N. Y esta N está elevada a la P. ¿Cómo vamos a trabajar? Se trabaja de la siguiente manera. Primero, vas a tomar de dos en dos. ¿Ya? Observa. Lo he colocado aquí, pespunteado. Siempre de arriba abajo. Ahora, esta potencia te va a dar un resultado. Lo colocas ahí. Te das cuenta que la parte de aquí se sigue manteniendo. Una vez que hayas tenido el resultado de la potencia, ¿qué vas a hacer? Ahora, nuevamente, vas a tomarlo otra vez. Otra vez. Aquí está. Y te va a dar un resultado. ¿Te das cuenta? Es decir, vas a trabajar de dos en dos. De arriba hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo. ¿Ya? Esto es con letras. Un poquito complejo cuando es con letras. Pero cuando es con números, lo vas a ver mejor. Mira, observa. Observa el primer ejemplo sencillito. Tengo solamente tres numeritos. La base es tres. El tres está elevado al cuadrado. Y este dos está elevado a la cero. Mira. Primero se trabaja la parte de arriba. Colocas la respuesta. Dos a la cero es uno. Aquí lo tienes. Lo colocas ahí. La base se repite. Y ahora trabajas. Tres a la uno. Tres. ¿Ya? Entonces, de arriba hacia abajo. Otro ejemplo. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Observa. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a observar es lo siguiente. Tienes, mira, dos al cuadrado. Pero este dos está elevado al cubo. Y este cubo está elevado a la siete. Y este siete está elevado a la cero. Es más grande, ¿no? Pero no te organizes. Trabaja de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Que voy a trabajar primero la parte de aquí. Siete a la cero. Mira. Siete a la cero es uno. Siete a la cero es uno. Y todo lo que venía abajito lo he copiado igual. Aquí está. ¿Ves? Siete a la cero es uno. Ahora, agrupas tres a la uno. ¿Te das cuenta que es de dos en dos? Agrupas. Tres a la uno es tres mis. Aquí está. Aquí está su respuesta. Tres a la uno es tres. Nuevamente copio el dos al cuadrado. Lo que no agrupo, o sea, lo que no encierro, lo copio igualito. Lo que no encierro, lo copio igualito. Ahora, nuevamente cojo de dos en dos. Dos al cubo, ocho. Y el dos pasa. Y dos a la ocho es, ¿cuánto? Doscientos cincuenta y seis. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cómo se trabaja. ¿Ya? Ahora, con referencia a la potencia de potencia y exponente de exponente, ¿cuál es la diferencia? Que cuando tengas paréntesis, corchetes, llaves, entre exponentes, lo que vas a hacer entre ellos es multiplicar. Recuerda, ellos se van a multiplicar, ¿ya? Entonces, cuando tengas esto de aquí, lo multiplicas. Esto de aquí, anótalo en tu texto, acá arriba. Aquí, anótalo. Ah, y todo el paréntesis, anótalo que se van a multiplicar. ¿Ya? Anótalo para que no te olvides. Y cuando tengas exponente de exponente, o sea, sin paréntesis, vas a hacer una bolita para que te dé una respuesta. ¿Ya? Se va a trabajar de dos en dos. Vas a anotar esta parte, que es importante, y vas a anotar esta parte. Ambas formulitas están en tu ficha. Ambas. Ambas están en tu ficha. ¿Ya? Ambas están en tu ficha. ¿Pero por qué te hago anotar en tu texto? ¿Por qué? Porque el texto es lo que vas a trabajar, ¿cierto? Entonces, para que sea más sencillo, lo pones acá arriba y más rápido puedes encontrar qué es lo que vas a hacer. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar en día a día. ¿Ya? Ahora sí, con estas aclaraciones vamos a ver nuestro texto. ¿Ya? Voy a borrar la pizarrita porque siempre queda la pizarrita. Y vamos a ver cómo se trabaja. ¿Ya? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Yo sé que ya varios han entendido lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar la primera parte. Ahora, ¿qué cosa tenemos aquí todos? ¿Qué tenemos? Paréntesis. 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 Cuando hay paréntesis, ¿qué voy a colocar? Se multiplica. Se multiplica. El por se multiplica. Ya coloco el por. Ya está. Ahora, tengo aquí, no hay paréntesis. ¿Qué hago? No hay paréntesis. Potencia. 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 Y la potencia le voy a colocar bolita. ¿Ya? Todos están conmigo, ¿ah? Me asumo que todos están conmigo trabajando. Todos. Sigue excepción. Ya pusiste el por y ya pusiste la bolita. Es más, como tú eres muy rápido trabajando, dices, ah, ya, aquí también, entonces es por, acá es potencia. Ya lo hiciste. Asumo que ya lo pusiste al costado para que no se te olvide. Ya lo estás haciendo. Sí. Muy bien. Si ya lo estás haciendo, está muy bien. ¿Ya? Entonces, si esto es una multiplicación, digo, 7 por 2, 14. Ah, coloco x a la 14. Bolita significa potencia. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 5. Entonces escribo x a la 25. Y observo que tengo una multiplicación. Me suman los exponentes. Me suman los exponentes. Me suman. Me suman. Me suman los exponentes. Me suman los exponentes. Entonces voy a colocar en la parte de abajo la suma. 14 más 25. 29. 30. 39. 39. 39. Y ahora he resuelto mi ejercicio. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Cuando vea paréntesis, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Y cuando veo que no haya paréntesis, trabaja bolita que me indica que es una potencia. Paréntesis, voy a multiplicar los exponentes. Cuando no hay paréntesis, ¿qué voy a hacer? Bolita, que significa que voy a trabajar la potencia de 2. En 2, ya de arriba hacia abajo. Veamos a la número 1 de color azulito. ¿Qué tengo aquí? En paréntesis. En paréntesis. En paréntesis. Se multiplican. Se multiplican. Se multiplican. Por 1. Por 1. Potencia. 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 7. Y aquí. Menos. No hay nada. No hay nada. Se baja igual. Se baja igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 7 por 0. 0. 0. X a la 5. 3 al cubo. 27. Y bajo el X a la menos. Nuevamente observo que se está multiplicando y al multiplicarse, veo que las bases son las mismas. ¿Qué pasa con los exponentes? Se van a sumar. Y si hay un menos, le dejo igual. Entonces, nuevamente menciono, nuevamente menciono. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si tengo las bases iguales, los exponentes se suman. Se suman. Y si hay un signo menos, se respeta el signo menos. Entonces, coloco de esta manera. 0 más 27 menos 7. ¿Cuánto es? 20. X a la 20. Muy bien. X a la 20. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se tiene que trabajar. ¿Se entendió? ¿Sí, miss? ¿Sí, miss? ¿Sí, miss? ¿Sí, miss? ¿Sí, miss? ¿Sí, miss? ¿Sí se entendió? Sencillo. Miss, disculpen. ¿En el X a la 20. ¿No me voy a hacer uno? ¿X a la 20? X a la 20. Estamos trabajando bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. ¿Ya? Estamos trabajando. Si voy a trabajar de modo independiente, digo, 1, 1 por X a la 27 por X a la menos 7, y sería lo mismo. Pero tiene bases iguales. Claro, por eso aplicamos la propiedad. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente rapidísimo. ¿Ya? En el siguiente, ya lo estás haciendo seguro, y ya sabes cómo se hace. Ya tienes la respuesta. Es más que fijo, que de repente ya tienes la respuesta. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Voy a colocar en el chat. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, me queda para este ejercicio. Voy a colocar una rayita que me indica que vas a colocar tu respuesta. Cuento 10 y me colocas tu respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, obviamente estoy preguntando por el ejercicio de color rojo, no me vayan a hacer la azul, la de rojo. De frente colócame la respuesta que tuviste aquí. ¿Está? 9, y 10. Vamos a ver. Alguien me ha colocado por ahí la 3, la 5, la 8, no he preguntado, solamente pregunté por el ejercicio número 2 de color rojito. La respuesta en este caso, la respuesta en este caso, es en la número 2 de color rojo, 81. ¿Quiénes obtuvieron 81? Aquí lo voy a colocar. A ver, vamos a ver. Natsumi, se coloca un chat. Estrella, se coloca un chat. Ángeles, un chat. Sebastián, se coloca el chat. Y nadie más. ¿Ya? Listo, vamos a ver cómo se resuelve. Por eso hay que prestar mucha atención. 81. Mira acá, observa. Paréntesis, ¿qué coloco? Por. Por. Multiplicación. Por. Multiplicación. Multiplicación. Potencia. 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 Digo, 7 por 2 me da 14. 13, 3 elevado a la 14. 2 por menos 6, 2 por menos 6. 12. 12, 12, 12, Menos 12. No te olvides, no te comas el menos. Yo sé que estás con hambre para tu luchera, pero todavía no te lo comas. ¿Ya? Y seguimos aquí, 2 a la 1. 2, 2, 2, 2, 2. Entre ellos, entonces recuerda que bases iguales, los exponentes se suman. Pero si hay un signo menos, se respeta el signo. Entonces, coloco de esta manera. 14 menos 12 es 2. Y 2 más 2 es 4. 3 a la 4 me da 81. Esa es la respuesta. Hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a conectar en el siguiente bloque de tu loncherita. ¿Ya? ¿Miss, puedo ver? ¿Puedes? No, sí. Chao, 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 chao.